Es de noche y mucho frío y camino solo, en la calle donde no se venden los tesoros Estoy delirando, la estoy flayando Se me acerca y sin miedo me besa la boca, una rubia que seduce con su lucha loca Me envenenó, con sus labios me capturó Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobre nada, esa chica no puede ser real Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobrenatural, esa chica no puede ser real Es como un espejismo en el medio de esa ara, me confunda su cara Tiene apariencia de malvada, pero claro no le temo a nada Yo la sigo cautelosamente, inteligente, por si me enfrento con una demente Sigilosamente, paso a paso, sin perderla de vista demasiado Es exótica en este ambiente, su presencia me ha quedado tan patente No lo niego, es algo diferente, esa chica controla mi mente Es exótica en este ambiente, su presencia me ha quedado tan patente No lo niego, es algo diferente, esa chica controla mi mente Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobrenatural, esa chica no puede ser real Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobrenatural, esa chica no puede ser real Siguiendo la llegué a un mundo extraño, me siento como dentro de un engaño Perdí la noción del tiempo y el espacio, otra dimensión o vacaciones Esto no existe, no es real, lo único que quiero es saber toda la verdad Porque lo que digo es intenso, no tengo capa, no me ha quedado tenso Es exótica en este ambiente, su presencia me ha quedado tan patente No lo niego, es algo diferente, esa chica controla mi mente Es exótica en este ambiente, su presencia me ha quedado tan patente No lo niego, es algo diferente, esa chica controla mi mente Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobrenatural, esa chica no puede ser real Uy, estoy soñando despierto, creo que no puede ser el cielo Es un holograma sobrenatural, esa chica no puede ser real JLM, la DJ también inensia Estoy soñando despierto ¡Muchas gracias!